¡Suscríbete al canal! La primera mujer que va a pasar por el cuchillo y estoy la mar de contento. Tengo aquí a una persona que es bonita por dentro y por fuera, aparentemente, pero eso lo descubriremos a lo largo de la entrevista. Tengo el honor y el placer de tener aquí con nosotros a Almu de Títulos sin Crédito. Almu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vaya presentación, por favor. Y qué privilegio ser la primera en pasar por el cuchillo, ¿eh? Por el cuchillo. Siento privilegiada, sí, sí. Bueno, a ver qué tal va. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí yo vivo en Holanda, en Ámsterdam, de hecho, y llevamos tres días de sol. Entonces, esto es celebración total. Es un lujo. Es un lujo, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues para la gente que no te conozca, que yo creo que más o menos todos los del canal te conocerán seguramente, pero para quien no te conozcas, explícanos quién eres, qué haces en la plataforma, de qué va tu canal. Bueno, yo soy Almu Tavernero, soy la copresentadora o la editora, mejor dicho, porque en Títulos sin Crédito nuestro presentador es Raúl, de Títulos sin Crédito, un programa de entrevistas a profesionales del sector audiovisual. Y aparte, soy cámara y editora de vídeo y trabajo aquí, como ya has dicho, en Ámsterdam. Muy bien. Estoy contenta. Muy bien, muy bien. ¿Estás contenta con la plataforma? ¿Estás bien? Sí, a ver, de hecho, una de las cosas de mi trabajo es yo ayudo a gente a crear contenidos para plataformas, para redes sociales, sobre todo para YouTube. Y, bueno, a ver, tiene sus cosas, obviamente, pero, bueno, yo creo que es una muy buena plataforma. Ha dado oportunidad a que gente con muy pocos medios pueda hacer difundir su mensaje, llegar a una audiencia y a mí eso me parece extraordinario, la verdad. Muy bien. Bueno, ¿quieres añadir algo más sobre el canal o sobre cine o algo antes de entrar en materia? No, nada más. Solo que estoy nerviosa con entrevistas a Cuchillo. Hoy me he puesto mi camiseta de Helter Skelter en homenaje a Quentin Tarantino y también al canal. Pero sí, sí, con muchas ganas. Entre nerviosa y emocionada. Bueno, pues nada, supongo que más o menos ya sabrás cómo va esto, pero, bueno, el tema es una charla entre amigos, ¿vale? Lo único que te pediría es que abras tu corazón y que contestes con sinceridad, ¿vale? Y sin ningún tipo de tabú. Al final son opiniones y esto no se hace para ofender a nadie ni haciendo alusión a nada, ¿vale? La palabra es libre y la gente que ve los vídeos, como siempre digo, que se sientan libres también de opinar, de dar sus reacciones en la caja de comentarios sin intentar ofender, que nosotros tampoco queremos hacerlo, ¿vale? Entonces, pues nada, si estás lista, empezamos a darle un poco a la chicha, ¿sí? Vamos a darle. Vale, la primera pregunta es siempre la misma, ¿vale? Es pregunta directa. ¿Eres una persona creyente? ¿Crees en Dios? No, no creo en Dios, respeto mucho a la gente que es espiritual, de hecho, añado un poco, me sumo a lo que dijo Gorka en su entrevista, que me da un poco de envidia incluso la gente que cree en algo, ¿no? Que a veces en esos momentos tienes algo a lo que aferrarte en los momentos malos, pero no, no soy creyente y además soy bastante antidogmática y antiiglesia. Y hablando de crímenes, asesinos en serie y cosas criminales, nunca entenderé cómo nadie se ha planteado que la iglesia católica, con todos estos casos que tiene de pederastia, empieza a ser ya casi una asociación criminal. Empezamos bien, ¿eh? Sí, nos estamos fuertes, nos estamos fuertes. Hola, ¿qué tal, no? Hola a todos. Bueno, ¿no crees que, no siendo creyente, crees que hay algo después de la muerte o no? ¿O crees que no hay nada más? Pues mira, el año pasado, por desgracia, te vi un par de experiencias cercanas a dos personas que murieron y una de ellas, sobre todo, era muy, muy espiritual y se marchó con muchísima paz y diciendo que había, que él esperaba algo mejor después y todo eso. Y es verdad que durante las semanas siguientes yo tuve un par de momentos bastante raros. No sabría cómo catalogarlos respecto a la muerte de esta persona. Me gustaría creerlo, me encantaría. No sé, hasta ese momento, hasta este momento de mi vida el año pasado, era bastante escéptica. Ahora, pues no sé, me gustaría creerlo, no sé si es cierto, pero sí que he tenido algunas experiencias rarillas. Sí, cuando dices experiencias, ¿qué te refieres a sueños preparatorios, a apariciones? ¿Puedes contaros un poco? Por ejemplo, el día anterior a que murió esta persona, ella apareció en mi sueño, vestida en pijama, y me dio una calavera de cristal. Ella era muy creyente, entonces tenía muchos cristales y cosas así. Y bueno, cuando se murió en el testamento, me dejó una calavera de cristal, que la tengo aquí, detrás. Sí, y pueden ser coincidencias, nosotras hablamos mucho de las calaveras porque a mí me encantan, tengo aquí tatuadas y todo eso. O sea, sería una coincidencia, pero jolín, qué coincidencia, ¿sabes? Y luego el día que ella estaba sufriendo un cáncer terminal, entonces, pues, tuvo una muerte por eutanasia, que aquí en Holanda es legal, ¿vale? Además se fue súper pacífica, pero en el momento en el que de la muerte de la eutanasia, es que te lo juro que yo sentí un montón de cosas raras, ¿sabes? O sea, igual era porque yo estaba sugestionada que ese era el momento, etcétera, pero yo no estaba presente cuando ocurrió, yo estaba en mi casa, pero no sé, fue unas sensaciones muy raras. De hecho, tenía unos amigos aquí en casa en ese fin de semana cuando pasó y es que no puede ni hacerles caso. La verdad, estaba muy rara. No sé. Hombre, curioso, ¿eh? Curioso es, lo de la calavera. Claro, porque una cosa que te gusten a ti las calaveras, la hayas hablado mucho y puedas relacionarlo, pero que sea exactamente de cristal y luego que ella, esa persona, te haya dejado en su testamento una calavera exactamente de cristal, no de otro tipo, es un poco extraño. Se me pone los pelos como escarpias, recordando esto. Y ahora te lo cuento un poco así porque estamos aquí, bueno, en conversación, pero uf, fue durito, ¿eh? Y sobre todo eso, o sea, que serán coincidencias, ¿vale? Yo no puedo explicarlo porque, por desgracia, no tengo esa sabiduría para poder explicarlo. Pero, jolín, a veces las coincidencias, no sé qué límite traspasan, ¿no? La verdad es que es curioso, ¿eh? También esta mujer era muy especial, era muy, muy, muy espiritual, ¿sabes? No de Dios en general, sino de energías y de, como, de comunidad. Tenía en su casa abierto, bueno, eso es lo que decía ella, un portal con estos cristales para mandar buenas vibraciones, cosas así, era este tipo de personas que ya, alrededor de ella ya, notabas un poco este ambiente, ¿no? Este aura, por así decirlo. El misticismo, ¿no? Sí. Entonces, por eso no me sorprende tanto que también nos la trasladase, no solo a mí, sino a la gente que estaba a su alrededor cuando esto ocurrió, ¿no? Pero, muy curioso. La primera vez que puedo decir que he tenido una experiencia así. Y nunca más has tenido nada más. Bueno, a ver, antes de eso, es de recordar que cuando tenía 18 años o algo así, se murió una profesora mía de flauta travesera. Yo he sido músico hasta, bueno, sigo siendo músico, pero antes estudiaba para ello. Se murió también, pues bastante joven, de hecho, y en su crematorio, cuando la quemaron, estábamos ahí, pues casi todos sus alumnos, parte de su familia y todo eso, y hubo un momento en el que todo el mundo que estábamos allí nos empezamos a mirar porque empezó a oler a ella. Era de estas personas que tienen como un aroma especial, ¿sabes? Una fragancia especial. Y es que yo, me acuerdo, yo tenía 18 años, que todo el mundo nos empezamos a mirar porque olía mucho a ella. Obviamente, si estás cremando a alguien, estás cremando su ropa, su cuerpo, etcétera, pues claro, pero es que olía toda la sala, ¿sabes? Hasta el punto que todos los mundos nos empezamos a mirar en plan de, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Bueno, un poco extraño sí que es. Es un poco extraño, sí. No, sí, más que nada porque, a ver, cuando tenemos los crematorios y tal, pues cuando incineran a una persona, no es, o sea, tú no estás en el mismo lugar, digamos que hay un cristal normalmente, ¿no? Y está en la otra parte o tú no estás dentro del mismo crematorio, ¿sabes? Estás en una sala. Entonces, es un poco extraño, ¿sabes? Es un poco extraño. Y además, estas dos personas, tanto la que se moría el año pasado como esta mujer que te digo, mi profesora, Juani, se llamaba, eran personas muy especiales, ¿sabes? Como muy espirituales, pero sin llegar a radicalizar ni nada de eso, o sea, que era su forma de vivir, ¿no? Ambas eran así, ¿sabes? Entonces, eso también es curioso. Quizá seas de predispone un poco más a sentir cosas, ¿no? Que quizá no sentirías antes. Antes has comentado lo del tema de la iglesia, de herastia y todo esto, ¿vale? Me he pegado bien. No, 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 voy a tirar por ahí. Es que me da mucha rabia. Las religiones no me importan, pero las iglesias en general, no solo la católica, me dan mucha rabia. Mucha rabia que alguien se crea con el poder de poder dictar cómo tiene que vivir la vida la gente sin un respaldo real detrás, ¿no? Yo no creo que Dios o que Ala vaya diciendo mata al prójimo, ¿sabes? O viola a niños menores de edad. Esto es un tema dedicado, ¿eh? Un tema bastante... Un tema dedicado. Espero que YouTube no lo pille. No, ya pues tenemos un poquito de música de fondo, o algo, para ver si se va para el copy de la música y nos deja tranquilos con esto. ¿Crees que nacemos libres? ¿Que las personas nacemos libres? Bueno, a ver, nazcas donde nazcas, vas a estar limitado por la sociedad en la que vives. No solo por tu familia, por el dinero que tenga, por el barrio en el que vivas, sino por la sociedad en la que... En general, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eres libre, no? Si esas cosas te vienen desde... Ya desde que naces... Inculcadas, ¿no? Pero a mí me gusta creer que... Que la libertad no es algo que te den, sino que tengas que conseguir un poco. Por ejemplo, yo creo que es muy importante educarse para tener un espíritu crítico y un pensamiento, digamos, propio. Y eso da igual que hayas nacido en la familia más rica o en las más pobres. Es algo que vas a tener que cultivar porque está dentro de tu cerebro. Interesante. No, me refería... Sin salir un poco de la religión, pues bueno, tú cuando naces, de alguna manera, a no ser que tus padres no sean creyentes o no quieran saber nada de la religión, por norma general, te bautizan. Ya te bautizan y ya te están, digamos un poco, cuartando, creo yo, esa libertad de decidir, ¿no? Sí, 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 total. Yo estoy bautizada y mis padres, por ejemplo, no es que sean especialmente creyentes y nada de eso, pero creo que también... A ver, yo parezco más joven, pero voy a cumplir 37 años y creo que cuando yo nací... Te gano, te gano. Yo es que siempre, de hecho, ahora ya no porque he dejado de fumar, pero me han estado pidiendo el carnet de identidad para comprar tabaco hasta hace un mes y medio que he dejado de fumar, que me ha llenado de orgullo y satisfacción siempre, pero parezco mucho más joven. Gracias a Dios. Mi madre también, toda mi familia también, tenemos eso, los genes. Pero yo creo que la época en la que yo nací era más normal, era como convencional que te bautizaran, ¿no? La familia de mi madre sí que era más religiosa, entonces creo que era más normal. Sí, yo creo que muchas veces se hace también por tradición y sobre todo por los mayores también, es que por mi abuelo, por mi abuela, o por mis padres y tal, el que va a utilizar al niño o la niña, ¿no? ¿Qué crees que debería de cambiar la iglesia cristiana que tenemos, que es la que conocemos nosotros, para cambiar su imagen, para grabar su imagen? Porque de alguna manera, ¿tú crees que se está perdiendo? O sea, tiene los días contados porque la gente, por norma general, la gente joven no suele ir a misa los domingos. No. ¿Sabes? ¿Qué crees que debería de cambiar la iglesia para cambiar? ¿O te gustaría que cambiara algo para que lo cambiara o simplemente la quitaría si fuera? Hombre, yo creo que tienen que hacer un lavado, pero no de cara, sino interno. Realmente tienen que inspeccionar los valores que realmente están transmitiendo hacia afuera y ver si ellos están en consonancia con esos mismos valores que transmiten. Yo creo que, bueno, más y más, y de hecho con el nuevo Papa, yo creo que se están acercando un poco más a unas posturas más de lo que es la vida contemporánea, ¿no? Pero yo creo que están muy alejados de la realidad. Y además, otro de los problemas que creo que tienen, que además, al haber nacido en España y haber vivido ahí hasta hace seis años y vivir aquí, que no es una sociedad católica en particular, sino de hechos más protestantes, hay una parte de culpa y de, como de, sí, de sentirte culpable que es algo que no creo que sea, o sea, ya independientemente de que esté alejado con la realidad o no, es que no creo que sea un buen valor para transmitir ni en el que basarse, ¿no? Entonces, creo que tendrían que hacer es un poco de introspección de, a ver, estos son los valores que viene, que la Biblia nos dejó en las escrituras y estos son los que estamos transmitiendo. Están en consonancia y sobre todo ya está bien porque es que no hay año que no haya un caso de verastia, no hay ni un año. O sea, si esto fuera en vez de la iglesia, que es una asociación espiritual, fuera, yo qué sé, un comercio o cualquier otro tipo de asociación, ya no existiría, ¿sabes? Entonces, bueno, bastante limpieza no de cara, sino de cuerpo. Si tuvieran la oportunidad de ir al Vaticano y conocer al Papa. Ay, me encantaría. ¿Y qué le preguntarías? Puf, qué pregunta más complicada. Bueno, una de las cosas que me resultan muy curiosas, ya no de este Papa en particular, sino de cualquier Papa, es, claro, cuando tú decides ser cura o monja, dejas atrás muchas cosas de tu vida, digamos, terrenal, ¿no? O normal. Entonces, me gustaría preguntarles qué razones le hicieron realmente entregarse, dedicarse a esto, aparte de la fe, pero entiendo que tiene que haber también una serie de razones más mundanas, ¿no? Aparte que he recibido la llamada. O si han recibido la llamada, ¿cómo fue esa llamada? Pero sí, es una de las cosas que me gustaría preguntar. Pero me encantaría tener una charla con él, papá. Sí, me encantaría. Sí, sí. Tómate un té con pastas con él, ¿no? Sí, un té con pastas, no una cerveza. A lo mejor el Papa le da, a la birra, no lo sabemos tampoco. Igual sí. Hombre, a ver, en el Caliza hay vino, ¿no? Sí, sí, hombre, por ahí ya seguro que sí. Antes has comentado que en Holanda la eutanasia es legal. ¿Tú estás a favor de eso, de poder decidir cuándo te marchas? Mira, es que además eso sí que me ha cambiado la opinión el año pasado. Antes de eso, de que viviera este episodio, tenía bastantes reticencias. De a ver si la persona se entera o no, tal, no sé cuántos, pero hay casos en los que la propia persona no quiere estar sufriendo más porque es que hay enfermedades de las que realmente tu día es un suplicio e incluso tomando morfina, ¿sabes? Entonces, yo creo que podríamos tener al menos la oportunidad de decidir. Luego, hay otra, es que hay muchos mitos con la eutanasia en España. Yo he oído muchas veces es que si es mayor te matan. no, no. Primero, tienes que pedirlo tú o si eres, si estás incapacitado por cualquier motivo, tienes que haber hecho un escrito antes. Además, creo que es como tres meses antes de que enfermaras donde si te ocurre algo, por ejemplo, que te quedas en coma o algo así por mucho tiempo, digamos, que das tu bendición para que iniciar el proceso de eutanasia, pero no solo tú tienes que aceptarlo, tu familia tiene que decir que sí también y luego hay dos médicos que certifican que se va a hacer la eutanasia, ¿sabes? O sea, tu médico, otro médico y luego hay un tercero que es el que la ejecuta. Hay algunos médicos, de hecho, que están en contra de ello y no la ejercen. O sea, pero no es algo de, y además es un proceso que dura entre dos semanas y un mes, o sea, que no es algo que es de la noche a la mañana. Yo creo que está muy bien pensado para que no haya huecos de alguien que se pueda arrepentir o de algún caso que sea, pues yo que sé, que la familia se quiera librar de alguien en particular o algo así. Entonces, si es así, yo creo que debería ser un derecho que todo el mundo deberíamos tener, la verdad. Si te pasara a ti algo, esperemos que nunca te pase nada, ¿no? Pero, por favor. Bueno, algo me pasará, si no sería importante. No, hombre, pero, no, ya, ¿lo serías? Mira, te iba a preguntar otra cosa, pero mira, ya, aprovechando que le has dicho ¿te gustaría ser inmortal? ¿Firmarías ahora? Pero, me encantaría serlo si no envejeciera, rollo Drácula. No, no, como estás ahora, como estás ahora. donde hay que firmar, me encantaría. Sobre todo los avances tecnológicos y sociales que va a haber en el futuro, me encantaría verlos. Me encantaría. Pero perderías también a toda la gente que tú tienes ahora, ¿eh? Bueno, pero encontraría a otros, no pasa nada. Da igual. Da igual. da igual. Les echaría mucho de menos, pero ya encontraría a alguien de nuevo, después de pasar el vuelo. Sin dudarlo, sin dudarlo, lo haría sin dudarlo. sí, es que lo he pensado muchas veces, me encantan los vampiros y siempre he pensado que me encantaría ser uno, la verdad. Sí, pero pasa que, bueno, vampiro tiene que matar para sobrevivir. Ya, bueno, pero también hay vampiros como en True Blood, ¿no? que hicieron sangre sintética, que tienes que matar gente. Ya, ya, bueno, pero no, no, eso no. Además, también podrías utilizarlo un poco para hacer justicia, rollo, Batman me encanta también, pues mira, un Batman vampírico. Una mezcla, ¿no? Sí, sí. No, a ver, volviendo a lo que te, luego volvemos a esto, si quieres que puede dar para mucho, pero volviendo a lo que estábamos hablando de la eutanasia y tal, si te pasara a ti algo, tú serías de las personas que preferirías poder marcharte cuando tú quisieras. A ver, si estuviera en el caso con el que, por ejemplo, el que estaba esta mujer que tenía cáncer de médula espinal y tenía dolores que le recorrían la médula espinal cada 15 minutos, ¿sabes? incluso tomando morfina con parches inyectada y de todo, seguía teniendo dolores, pues sí me querría ir, la verdad. Si me funcionara muy bien el cerebro y no me funcionaba el cuerpo, pues a lo mejor no, no sé, es que tendría que ver la situación, pero si fuera a emblar dolor extremo o ser súper dependiente, pues igual, sí, la verdad, yo creo que sí. ¿Y si tú tuvieras la mano, digamos, de firmar el deceso de una persona a la que tú quieres pero ella misma no puede hacerlo porque no está en condiciones de hacerlo, ¿lo harías? Seguro que con muchas lágrimas en los ojos, pero si esta persona ya ha manifestado que es su deseo en el pasado, ¿quién soy yo para quitarle este deseo? ¿Y si no lo hubiera dicho nunca? Si nunca habías hablado del tema. Claro, es que esto en la eutanasia, por lo menos como está montada en los Países Bajos, no puede ocurrir, o sea, la persona a la que se le va a solucionar la eutanasia ha tenido que declararlo. Ya, y si fuera, pero si se pudiera, o sea, si se pudiera. Pues no lo sé, yo creo que no, la verdad, porque, claro, yo también a veces pienso estas cosas, ¿no? O sea, hay casos de gente que hasta en coma, por ejemplo, y que después de 10 años se ha despertado, ¿sabes? Entonces, nunca sabes si este va a ser el caso. Entonces, yo creo que si la persona no lo hubiera manifestado, no lo haría. Aunque supieras que estabas sufriendo y ir pasándolo mal, realmente no lo harías. Claro, pero si estás sufriendo pasándolo mal, de alguna forma podría manifestar que quiere que ocurra esto, ¿no? Digo yo. Aunque fuera con una pizarrita o con... Moviendo los ojos. Cierra los ojos dos veces si quieres que te matemos. Madre mía. Espero que mi madre, no sé si verá esto, pero... Espero que mi familia no piense. Que esté tranquila, ¿no? Que esté tranquila, ¿no? No pestañe dos veces, mamá, que te fundo, ¿eh? Pobrecita. Ay, pobre. Bueno, volviendo a lo de la inmortalidad, has dicho antes que tú firmarías por ser inmortal, incluso ser vampiro. Sí, a ver, no llegaría al extremo de la duquesa esta de, nunca sé cómo se pronuncia, Barterby. la Bázori. Sí, no, nunca llegaría al extremo de esta mujer de matar a, no sé cuántos, 900 personas, creo que llegó a matar. Es una de las asesinas más prolíficas de la historia, que además, no sé si lo sabes, pero era la sobrina de Blaser Empalador. A mí eso siempre me ha hecho mucha gracia. Digo, qué familia, ¿eh? Es descendiente, sí, sí, va a los genes, ¿eh? Sí, sí. No llegaría al extremo de tener que matar a otras personas para conseguir mi mortalidad, pero si pudiera conseguirlo de una forma que no dañara a otros, sí, me encantaría. Bueno, entonces sería un poco un vampiro light, ¿no? Un rollo crepúsculo, ¿no? Un rollo crepúsculo. Un rollo crepúsculo. Estos brillantes que van por la... O como el pequeño vampiro, como el pequeño vampiro, era un vampiro morón. Sí, sí, ese también molaba, ese también era guay. Pasa que, bueno, ese era un niño, ese era pequeño, ¿está bien? Sí, eso da mal rollo, ¿eh? Sí, sí, Claro, quedarte de vampiro toda la vida, como por ejemplo la entrevista con el vampiro, el papel de Christian Dance, que se queda para siempre así. Yo creo que es un putadón, ¿eh? Un castillo. Y si tuvieras, mira, teniendo un poco la inmortalidad y lo sobrenatural y los poderes y tal, si te llegaran a elegir a ti un poder, ¿qué poder elegirías? Pues yo, esto ha ido cambiando a través de la época, de mis épocas. Creo que ahora mismo me encantaría el de teletransportarme cuando quisiera, a donde quisiera. Ahora, si me hubieras preguntado hace unos años, la invisibilidad iba ganando siempre. Pero ahora, no sé si es por lo del COVID, que tenemos tan limitado lo de viajar, pero me encantaría poder teletransportarme donde quisiera ir. Pues en espacio-tiempo, o sea, también viajar a diferentes... Hombre, eso ya sería la hostia, la verdad. Eso ya sería brutal. Ay, no, esto sería la leche. Córtalo luego, no me... Estaba súper orgullosa de Gorka que no dijo ni un taco en la entrevista y yo estaba pensando toda la entrevista. No digas un taco y voy y ya digo... No, no te preocupes, yo tampoco monetizo nada ni nada. Esto no... Es que se pueda hablar de lo que sea, ahora no... No hay ningún problema, si está para eso. ¿Y a dónde irías? ¿Dónde te gustaría ir? ¿Dónde te gustaría viajar? Hombre, ahora estoy muy, muy hipeada, no sé cómo decirlo en español, estoy muy emocionada con todo el tema de los viajes a Marte, bueno, toda la exploración espacial que está habiendo. Me encantaría ir a Marte, de hecho, estoy todos los días ahí enganchada al canal de YouTube de la NASA para ver qué nuevos sonidos, qué nuevos avances, ahora ayer ya bajaron el helicóptero este entero y cosas así. Me encantaría viajar al Marte y a cotillear lo que estás haciendo con el Perseverance este. Eso me gustaría mucho, la verdad. Pero lo de teletransportarme puede ser tan fácil como decir, ah, pues me voy a casa de mi madre a comer una tortilla, ¿sabes? Ya, 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 ya te entiendo. Pero a Marte te gustaría viajar. Me encantaría, sí, sí. Ahora hace unos días que se decía que se había descubierto que era muy, muy probable de que ya hubiera habido vida en Marte. O sea, hablaban de que había agua, que... Mucha más agua de la que esperaban, eso sí. Exacto, y que ya puede ser que hubiera habido vida anteriormente. Yo tengo un poco una idea de olla con esto. Por el origen de la humanidad y todo esto, ¿crees que a lo mejor ya estuvimos en Marte? ¿Cambiamos de planeta? Es una de las teorías que, o sea, sobre el tema de si estamos solos en un universo y si ha habido extraterrestres, si ha habido antes, si hay ahora o si ha habido en el futuro, todo el tema de la paradoja está de Fermat, hay muchas especulaciones sobre ello, ¿no? Incluso por eso igual podemos ser nosotros fruto de algo extraterrestre. Podría ser. A mí es que esas teorías me encantan todas, para mí son todas válidas. Espero que algún día sepamos cuál es la verdad, si es que existe alguna. Pero sí, podría ser perfectamente. Ilústranos, ilústranos un poco la opinión que tienes de eso. Hay una cosa que también me interesa. Yo es que no tengo ninguna opinión formada porque creo que todas las teorías son válidas hasta que se demuestre cuál es, ¿no? Hay, o sea, el tema es que puede ser que para hacer viajes espaciales, por ejemplo, nosotros no tengamos la tecnología todavía para hacerlos, pero ya hubiera civilizaciones en el pasado que lo tuvieran y, por ejemplo, llegaran a la Tierra y de alguna forma perdimos el conocimiento de dónde venimos, ¿no? O apuesta. Pero puede ser también que ahora mismo haya otras civilizaciones en otra parte del universo que ni ellos ni nosotros tengamos la tecnología adecuada o que sí que la tengan pero no nos vean como hostiles o que nos estén observando. Puede haber, cualquiera de las teorías que existen que hay millones es válida. ¿Y no hay ninguna que te cantes más por una o por otra? No, la verdad es que me parecen todas interesantes, sinceramente. El tema de los reptilianos, los Anunnaki, todo esto, esto lo conoces, ¿no? Os pongo todo este... Sí, y a ver... ¿Qué opinas sobre ellos? Me gustan mucho como ciencia ficción, de hecho, mira, soy una friki de la ciencia ficción, este es el libro que me estoy leyendo ahora que no sé si le conocéis. Astounding era una revista de ciencia ficción que inició este hombre, Campbell, donde Asimov escribía, Ron Hubbard, toda esta gente. Me flipa, la ciencia ficción. Pero toda la parte de esto de... pues que estén camuflados entre nosotros y que tengan pues otra fisonomía, pero se hayan camuflado como personas, yo creo que lo hubiéramos notado. Creo. rollo V, ¿no? Sí, creo que lo hubiéramos notado, pero... Pero los que no tienen por qué tener esa imagen, o sea, quiero decir, no creo que tengan por qué tener ese aspecto de lagarto. Sí. Es verdad, puede ser. Sabes, no tiene por qué, o sea, a finales, ciencia ficción, a lo mejor, en la historia del cine también ha habido muchas teorías, lo de V, Matrix, por ejemplo, entonces estas películas que han intentado pues dar que pensar o han creado muchas teorías también para la gente de que tenemos, podemos tener diferentes realidades o que estemos en... Pero yo no creo que tenga por qué ser así. No, de hecho, una de las teorías estas que hay es que a lo mejor están entre nosotros pero que son invisibles, o sea, nosotros no podemos captarles, no podemos verles, ¿sabes? Porque a lo mejor sean microscópicos o porque estén formados un material cuyo espectro luminoso no podamos ver o... Sí, puede ser. Eso me parece más factible dentro de que todo puede ser o no ser que tengan un aspecto reptiliano. ¿Y el tema de los universos paralelos y tal y todo esto? Me flipa, me flipa también eso. De hecho, desde el año pasado sobre todo hay muchas más noticias sobre que es posible que haya un universo paralelo en realidad, de verdad. No sé explicarlo científicamente pero estas teorías están basadas en que hay un tipo de materia que normalmente tiene una dirección que creo que es hacia arriba y han descubierto que hay sitios en la Tierra que me desenfoco, hay sitios en la Tierra donde no va hacia arriba sino va hacia abajo. Entonces, a mí estas cosas, yo soy muy, muy, muy fan de Iker Jiménez no solo desde su programa de televisión sino en la radio, me encantaba además como la pasión con la que transmite ese hombre y cómo cuentan las cosas, ¿sabes? Me encanta y ¿por qué ha venido lo de Iker Jiménez? ¿Qué he dicho? Ah, bueno. No, por los universos paralelos. Él es uno de los que empezó a hablar más científicamente o intentando buscar más apoyo científico en este tipo de teorías, ¿no? Y desde el año pasado he estado hablando mucho de este tema del universo paralelo. ¿Crees que, a ver, cómo relaciono esto, a ver si me explico bien porque lo que quiero es no darte yo mi respuesta sino que tú me la, me des tu opinión, ¿vale? Pero vamos a ver cómo te lo explico para formarte la pregunta, ¿no? En el tema de las apariciones, apariciones que muchas veces se han relacionado con la religión, ¿no? ¿Crees que tendría que ver algo más con estos tipos de universos paralelos o seres de otros planetas que más el tema religioso o que, o piensas que todo esto de las apariciones realmente nunca nadie ha visto nada y así simplemente sujeción. Bueno, a ver, al final las apariciones, la razón que le quieras dar depende de tu, de nuevo, de tu contexto, ¿sabes? Y, por ejemplo, todos los casos que tenemos de apariciones que ha habido en España, como somos una sociedad católica, pues entiendo que esa es la, digamos, la explicación que le hemos querido dar, ¿no? a lo mejor resulta que el más allá es un universo paralelo, ¿sabes? Pero yo, he de decir, de hecho, Raúl comentó en su capítulo el episodio del caso de Vallecas, de la chica que estaba haciendo espiritismo y todo eso, bueno, yo, es que mira, de hecho, se me volvieron a poner otra vez los pueblos como escarpias, yo de pequeña tenía pánico a todas estas cosas, o sea, me daba un miedo y cuando surgió este tema, yo, mi colegio estaba al lado de Vallecas, entonces, pues claro, también fuimos muy partícipes del caso, de lo que ocurrió y lo seguíamos ahí y yo me acuerdo que yo iba caminando por la calle o por mi colegio si estaba sola o en mi casa si estaba sola y me acojonaba todo el rato, dicho mal y pronto, entonces, y yo no le daba ninguna explicación religiosa, simplemente, pues eso, los espíritus y la parte del más allá y todo eso, para mí siempre ha sido la razón que le he dado, igual que las caras de Belmez, etcétera. Entiendo que alguien que tenga un contexto más religioso, pues si ve una imagen de una mujer, pues piensa que es la Virgen. No, te lo decía porque Iker dio una teoría suya, bueno, una teoría, en un caso de que estaba hablando con otro compañero en una habitación y otra persona entró en esa habitación, abrió la puerta y dijo, perdón, me he equivocado y se marchó. Entonces, dijo, ¿crees que quizá no es eso? Simplemente sean las apariciones que estamos acostumbrados, voy a decir, a que nombran que pueda ser eso. Cosas que no deberían de estar en esta dimensión y que se cuelan de alguna manera. ¿Vale? Como si tú misma, no sé, ¿has visto la película Interstellar? Sí, me encanta. Vale, a mí me flipa esa película. Cuando están atravesando el agujero del gusano, hay un momento que hay una mano que entra. ¿Te acuerdas de esa imagen? Sí, sí, sí. Y luego más tarde sabemos que es el mismo el que ha metido de la mano. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí empezaba la quinta dimensión y las paradojas y todo esto. Yo siempre he pensado más que es más por ahí que por otro lado. Fíjate, pues sí, podría ser. Sí, sí. De nuevo, como no tenemos explicación, cualquier teoría es válida hasta que se demuestre que es. Yo con lo de las psicofonías también. O sea, yo me he comprado antes en la revista Hasta Más Allá que a veces te venían CDs con las psicofonías. Sí, 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 sí. ¡Uh! Madre mía, qué miedo pasaba yo. De hecho, una de mis pelis favoritas de miedo es El final de la escalera. Esto ya lo conté una vez en un programa con Gorka y yo es que cada vez que escucho lo de Joseph Carmichael, mira, si es que hay que recordarlo, ya me da un miedito. Y la bolita por las escaleras. ¡Uh! Y el piano. La mejor escena de esa película que más miedo me da es cuando él, es al principio, está tocando el piano, se acaba de mudar a la casa, pim, 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 de repente llaman a la puerta y hacen un zoom que debe durar un minuto el zoom ahí de la cámara yendo al piano y de repente ves una tecla que hace clon, mira, escarpias, escarpias. Si te dieran, si te dieran la oportunidad de beber un líquido que tuviera todas las respuestas de la humanidad, bueno, mira, una cerveza, una cerveza. Imagínate que esa cerveza que tienes en tu mano contiene toda la sabiduría del universo. ¿Lo aceptarías o preferirías vivir en como estás ahora? Me encantaría. O sea, no creo que sea posible porque realmente el conocimiento va avanzando según avanzamos. ¿Sabes? Entonces lo que... Sí, sí, pero bueno, lo mismo que le dije a Gorka. O sea, tú cuenta que conforme vayan apareciendo pues esta pregunta se le dice a Gorka. Me implanta, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, automáticamente se te introduce en el cerebro. Me encantaría. Me encantaría. Soy una persona súper curiosa y una de las cosas que más rabia me da es saber que hay tantas cosas que ni siquiera sé, que no sé, que nunca voy a poder aprender, que me causa angustia a veces, lo juro. Y me encantaría. Me encantaría. Lo que pasa, claro, lo que pasa que al tener todas las respuestas ya no tendría esa búsqueda de información la pierdes totalmente. Yo creo que el éxito que tenemos sobre todo ahora que muchas ciencias están muy avanzadas no es en una ciencia en concreto si en unir por ejemplo biología con tecnología, ¿sabes? Es en la relación de disciplinas donde estamos avanzando más y donde puedes dar soluciones nuevas a problemas que a lo mejor ya llevan tiempo existiendo, ¿no? Entonces, creo que si supieras de todo todavía tendrías la oportunidad de combinar conocimientos y crear cosas nuevas. Pero vamos, esto es todo porque quiero saberlo todo. ¿Sabes? Hay una... Ya, ya, ya. Bueno, una de las cosas que sabría sería el misterio este del origen del sentido de la vida, ¿no? Voy a llamarlo de alguna manera. 48, 42. Lo que pasa es que a lo mejor... ¿Eh? Dicen que es 42 el sentido de la vida. Explícanos eso. Explícanos eso. Esto lo leí en un libro hace un montón de pequeña, no me acuerdo ni qué libro era y decía que el sentido de la vida... Espérate, no sé si era el autostopista galáctico. Ahora estoy dudando. Puede ser, puede ser. Y decía que el sentido de la vida es 42. Sin ninguna explicación más. Sí. No hay nada que desarrollar. Porque puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, al final el sentido de la vida es el que tú le quieras dar. Era la moraleja del libro este. Vale. No, lo que pasa es que claro, en el sentido lo que estaba preguntando es al tú tener ese líquido el verdadero sentido de la vida si es que hay alguno tú lo tendrías. Lo que pasa es que a lo mejor no es el que tú te esperas. Pero ¿cuál es el sentido de la vida? No lo sabemos. ¿Por qué existimos? Ese es el sentido de la vida. Es que es el sentido de la vida de nuevo como individuo ese es el que tú le quieras dar, ¿no? Para ti puede ser por ejemplo incluso hacer este canal uno de los sentidos de la vida o cuidar de tu familia. Para mí puede ser otro totalmente diferente. ¿Cuál es el de la humanidad en conjunto? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Hay tantos sentidos de la vida? ¿Para ti cuál es? Para mí pues aprender por eso te digo que me encantaría saberlo todo porque para mí lo que más me mueve es aprender aprender cosas sin duda sobre mí sobre la humanidad sobre la guitarra sobre cualquier cosa. Si tuvieras todo ese conocimiento ¿cómo crees que lo utilizarías? O sea, ¿lo utilizarías para un bien personal simplemente o lo intentarías demostrar al resto del mundo de alguna manera? Yo creo por ejemplo grandes mentes como Einstein o Tesla eran gente que aunque se estaban intentando demostrar a sí mismos hasta dónde podía conocer su capacidad de imaginación porque realmente estaban imaginando con los conocimientos que tenían creo que ese era su resultado principal pero el general era aportar algo a la sociedad y creo que en principio buscaría creo primero saciar mi propia curiosidad o mis propias digamos ilusiones y después en último pues que fuera algo bueno para la humanidad. Obviamente si hubiera un conflicto o algo a escala mundial o nacional o algo de eso pues seguro que pondría mis medios para ayudar en ello. Seguro. ¿No utilizarías para enriquecerte por ejemplo? También ¿Por qué no? Una de las cosas que a mí me hace muchas gracias es que critiquen a Elon Musk aunque a mí no me gusta muchísimo tampoco como persona pero es un tipo que está intentando hacer que por ejemplo que en la sociedad haya coches eléctricos para que contaminen menos está intentando llegar a Marte y hacer que por ejemplo todo el tema de industria espacial sea más barato y más limpio pero obviamente lo está haciendo por dos motivos primero por saber hasta dónde puede llegar cuál es el techo de la ciencia pero por otro lado también por su propio beneficio económico ¿no? Entonces no creo que sea que esté reñido las dos cosas. Si tuvieras que pasar a la historia como persona como persona influyente ¿vale? Imagínate tú que se te atribuya pues un gran descubrimiento por ejemplo ¿no? Pero bueno esto muchas veces hay gente en la historia de la humanidad que dicen que se ha apropiado de otras ideas ¿no? Que no son suyas y que se han apropiado o se han hecho famosos a partir de ahí ¿no? ¿Qué preferirías en tu caso? ¿Hacer algún trabajo sobresaliente que podría ser beneficioso para la humanidad pero no tener ningún reconocimiento público o sin embargo pues eso o sea por lo contrario cogerte digamos la idea de otro sin que nadie lo sepa lógicamente y ser tú la que te hagas con la fama aunque no seas la creadora de eso. No sé si quiero ser un Tesla o un Bill Gates ¿no? Exacto. No, seguro a mí soy una persona que me encanta colaborar de hecho yo dirijo un equipo de la empresa en la que trabajo y siempre aunque la idea sea mía siempre hablo en plural y creo que además es un camino un poco aburrido hacer las cosas solo así que seguro que iría más por la primera opción es una persona sincera ¿no? No te gusta mentir a los demás ni a ti misma ni nada A mí misma seguro porque todos nos mentimos mucho a mí mismo pero no la sinceridad de hecho es un valor que aprecio mucho y además me he dado cuenta no es que en España seamos unos mentirosos por el contrario pero en el entorno laboral sí que edulcoramos mucho las cosas ¿vale? Por ejemplo si tú vas a una presentación y no te ha gustado nada tú no dices esta presentación es una mierda dices bueno está alejada aquí en Holanda de hecho el primer año que estuve trabajando aquí me chocó un montón porque la gente es súper directa y te dicen no esto no es lo que no esto no es bueno ¿sabes? esto no es bueno hay que mejorar esto ¿sabes? y lo aprecio cada vez más la verdad creo que en España lo hacemos de nuevo para edulcorar y no hacer daño a la gente porque te digo que a veces cuando te has encurrado una cosa y te dicen que está mal duele pero creo que es más beneficioso que sean capaces de decirte las cosas con sinceridad para que puedas también cambiarlas ¿no? y mejorarlas es el secreto de avanzar si tú tuvieras la posibilidad de decidir entre saber mentir y que nadie lo supiera o sea mentir siempre y que nadie se dé cuenta que están mintiendo o saber que la gente cuando la gente te miente ¿qué elegirías? uff hombre yo me encantaría saber cuando la gente me miente la verdad sobre todo por eso por lo que decíamos ¿no? si te estás haciendo algo mal y la gente no te lo dice nunca lo vas a cambiar ¿no? pero a ver yo es que creo que todo el mundo sabemos mentir si tenemos que mentir ¿no? o sea poner una excusa o algo así creo que eso vamos yo por lo menos lo sé hacer aunque no es que lo haga todo el rato pero pero lo has hecho eso sí lo has hecho has tenido que mentir a alguien querido para para protegerlo o para evitar alguna alguna bronca innecesaria claro vamos yo creo que todo el mundo lo hemos mentido alguna vez ¿no? creo sí, sí por supuesto ¿y te arrepientes de haberlo hecho? ¿o te has arrepentido alguna vez algunas veces? sí sobre todo cuando te pillan claro hombre ya no, pero independientemente que no te hayan pillado aparte de eso aparte de eso sí 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 ¿te arrepientes de algo en tu vida? sí lo que pasa es que estoy en paz con ello pero sí me arrepiento de bastantes cosas la verdad ¿cambiarías algo de lo que tú hiciste o no hiciste en el pasado? sí cambiaría cosas o por lo menos errores que he cometido más de una vez me gustaría haber aprendido antes sobre ellos ¿no? eso y volvemos un poco a lo mismo cuando tú te mientes incluso a ti mismo ¿no? que no eres capaz de ver ciertas cosas estás condenado a repetir el mismo error de diferentes formas ¿no? eso sí me hubiera gustado darme cuenta de antes de otras cosas por ejemplo un caso muy benévolo el tema de fumar ¿no? que hasta hace un mes y medio tenía 3.000 millones de excusas y motivos por lo que no dejarlo ¿no? y no era beneficioso ¿qué es la justicia? creo la justicia dices en el sistema judicial sí pues no la verdad es que está muy influenciado por el poder económico que tengas si eres rico vas a tener muchos mejores abogados mira los casos de estos a mí me encantan ver estos casos de gente que se ha salido con la suya sí como el OJ Simpson y cosas así ¿no? sí bueno en fin es una pena ¿crees que todo crees que todo el mundo que comete un delito o algo que es que es punible tiene que que tendría que cumplir esa condena o ese ese precio todo el mundo sí claro no creo que haya ningún eximente para cometer un delito la verdad vale pues ahora te voy a poner en una situación y ahora me va a poner no hombre no te voy a poner en un caso a ver qué opinas a ver qué crees que se debería hacer en este caso tú imagínate que una persona comete un delito por el cual la pena es de prisión ¿vale? la comete en un momento de su vida que es joven ¿vale? y ya sabes que muchas veces en muchos países la justicia es lenta y las las condenas pues tardan en llegar a veces hay prisión preventiva otras veces no vamos a ponernos en el caso de que esta persona comete un delito está a la espera de juicio a la espera de sentencia y sigue con su vida ¿vale? pasan los años esta persona cambia de vida totalmente se casa tiene hijos tiene un trabajo estable un trabajo reconocido de cada sociedad es otra persona totalmente diferente a la que era cuando cometió ese delito y entonces le llega la sentencia de cárcel ¿tú crees que debería igualmente de cumplir esa pena? ¿o ya está en paz con la sociedad? depende del delito que haya cometido se ha cometido un asesinato a mí me da igual que se haya casado y se haya haya adoptado a una hija como hizo Ted Bundy ¿sabes? si has cometido un delito de sangre en mi opinión no hay excusa si es un robo y por ejemplo yo creo que hay cosas en la justicia española en particular que están un poco no tienen la medida que deberían tener ¿sabes? por ejemplo aquí en Holanda de nuevo es muy difícil que te metan en la cárcel ¿sabes? por un tema que no sea un delito de sangre ¿vale? entonces si fuera por algo algo así ¿sabes? pues obviamente me parece que esa persona ya está reinsertada en la sociedad que al final creo que debe ser el objetivo ¿no? de la justicia que puedas vivir en la sociedad y convivir con el resto de forma normal pues yo creo que en ese caso no pero no sé hasta qué punto los delitos prescriben en España ¿hasta cuánto tiempo tiene que pasar? ¿5 o 10 años? 5 años 5 años si no son delitos de sangre creo que son 5 años ahora no lo sé seguro pero o sea tú piensas que si esa persona ya se ha redimido de sus errores y tal no tiene por qué pasar por prisión sí la verdad es que pero claro ¿eso cómo se demuestra? ya esa es una muy buena pregunta y de nuevo entra el tema de la justicia si eres un tipo con mucha pasta seguro que tu abogado es muy capaz de demostrar lo reinsectado que estás a lo mejor si eres un tipo que eres un currela de barrio o que no tienes muchos medios de hecho estás sacando tu familia adelante como puedes pues igual no tienes tantos medios para demostrarlo pero es una buena pregunta ¿cómo se puede demostrar que alguien está reinsertado? pero yo he trabajado durante 3 años y medio en un banco que todo el mundo iba vestido en corbata y había muchos psicópatas ahí ¿sabes? no, no es que a ver muchas veces el delincuente o sea la imagen que se tiene del delincuente sobre todo en las películas y todo esto ya tienen un perfil ¿vale? y a veces el que lleva corbata es más ladrón que el otro ¿sabes? o sea nunca hay que juzgar a las personas por su aspecto o su manera de vestir o de hacer o de hablar ¿vale? porque eso no tiene nada que ver con lo que lleva esa persona en el interior ¿crees que las cárceles hoy en día bueno te voy a hablar de las de España ¿no? lógicamente porque no sé cómo funciona ahí en Holanda pero aquí es que están cerrando cárceles desde hace ya yo me mudé hace 6 años y en las noticias casi todos los años hay un anuncio de que se ha cerrado una cárcel porque aquí el sistema que tienen judicial que yo no digo que sea perfecto ni nada de eso pero consiste más en estudiar cada caso y ver si hay alguna solución antes que la cárcel porque ellos opinan que en la cárcel realmente no todo el mundo se rehabilita ¿sabes? de hecho hay mucha gente que entra en contacto con un mundo más criminal al del que entró ¿no? sí en el caso de España ¿vale? que en teoría están hechas ahora mismo el sistema judicial que tenemos está un poco para intentar resaltar esa persona a la sociedad ¿no? ¿crees que realmente se consigue? o sea ¿crees que las cárceles que ahora mismo tenemos por ejemplo en nuestro país el sistema que están cogiendo realmente sirve para resistir a la persona o que deberían de tener otro tipo de condición o sea para castigar realmente el delito como puede ser una cárcel de algunos países de Latinoamérica o incluso de África ojo ¿eh? o sea son dos sistemas totalmente diferentes ¿cuál crees que es el que funciona mejor o funcionaría mejor debería de ser? no soy muy partidaria del castigo como forma de reformar creo que la clave es educar creo que hay mucha gente que está en la cárcel porque no ha tenido más medios para subsistir en la vida muchas veces ¿no? y eso no significa solo económicamente también puede ser que no tenga los conocimientos necesarios por ejemplo para tener un trabajo o cosas así entonces también creo que las cárceles españolas de nuevo depende de quién seas porque yo me acuerdo cuando Jesús Gil que le metieron en la cárcel tenía su propia celda con televisión le trajeron un colchón claro no creo que el vaquilla tuviera esa celda a ver entonces pues de nuevo creo que no es muy equitativo entonces es verdad que hay gente que entra a la cárcel y para ellos es un choque brutal y estudiar una carrera y salen reformados pero no creo que sea bueno no tengo datos para decirlo pero mi opinión es que no creo que sea la mejor solución en todos los casos ¿tú crees que podría vivir en la cárcel? no 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 eso lo he pensado de hecho por eso por eso siempre yo me comporto mucho siguiendo las reglas mira esta tarde he llegado en el coche con mi compi de piso y he aparcado en nuestra calle desde un sentido y había un hueco justo aquí y ha entrado en el otro lado y he aparcado el coche en dirección contraria y te lo juro que hasta que no he dicho he bajado a la perra y he dicho voy a cambiar el coche porque es que no puedo o sea no puedo que alguien me venga a decir algo obviamente no me van a tener la cárcel por eso pero tengo un miedo atroz a no cumplir las leyes por eso porque yo en la cárcel no sé un día sobrevivo yo ahí te lo digo intentarías escapar si tuvieras que ingresar en presión eso me gustaría fíjate ah te gustaría eso te gustaría sí 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 ser parte de una fuga rollo la de Alcatraz o algo así me encantaría ya que estás ahí pues por lo menos salir en los canales de la historia muy bien muy bien nos estamos acercando un poco a la hora Almo madre mía ya madre mía es que pasa volado el problema de esto es que pasa volado vale pero claro deja de ser una hora entonces bueno madre mía que se chupe todo esto bendito seas sí no no yo vamos yo estoy vamos en la gloria súper contento porque la gente se ve los vídeos opina y la verdad es que que está guay y me gusta mucho que la gente interactúe y que y que siga gustando este contenido lo malo eso que pasa volado y y dices coño estoy a gusto pasaría un rato más hablando pero claro son vídeos esos de una hora entonces igualmente eso que es lo más interesante de esta plataforma perdona que te corte es esa posibilidad que con la televisión no tienes tanto de interactuar con la gente ¿no? eso es brutal que ahora mismo tú cuelgues este vídeo y haya gente dejando comentarios sobre qué le ha parecido que no que haya un debate sobre ello incluso nosotros mismos podamos aprender de los comentarios que deja la gente es exacto no tiene precio a ver si te dan dentro de poco la pestañita de comunidad y bueno para eso tengo que llegar a los mil y oye chicos ya le estás aquí pasando este vídeo a todo el mundo para que lleguemos a los a medio camino estoy pero bueno estoy muy contento yo llevo prácticamente un año en la plataforma y tengo algo más de 500 de 500 suscriptores y vamos yo es que no me lo creo o sea yo estoy viviendo en una nube ¿sabes? que pensar que hay 500 personas que ven mis vídeos que siguen mi contenido es como me peta la cabeza ¿sabes? sí sí la verdad es que sí pues a ver no sé yo tengo una no sé si dejarte que me sí ya lo sé lo sé no sé si dejarte ya que me hagas la pregunta y y venga va sí sí venga va tírale con lo que quieras mira de hecho iba muy relacionado con lo que he hablado antes la tengo aquí apuntada para que no se me olvide ¿qué conocimiento te gustaría adquirir? rollo Neo en Matrix o sea si ahora mismo te dijeran te implantamos un chip con un conocimiento yo que sé sé Kung Fu o sé física cuántica ¿qué conocimiento te gustaría adquirir? hostia no lo sé hay muchas cosas en el mundo que me gustan si la física cuántica es una cosa que de unos años ahora hasta la actualidad me llama mucho la atención o sea yo por ejemplo yo soy un apasionado de la historia me encanta la historia ¿vale? entonces tener todos los conocimientos de historia sería una una buena una buena cosa que es muy importante ¿vale? pero sigamos sería un poco entre esas dos o saber toda la historia de la humanidad y todo lo de eso porque es una cosa que me gusta y lo disfruto muchísimo o todo el conocimiento de física para conocer todos los entresijos que hay del universo de la vida ¿sabes? hay muchísimas cosas que me petan la cabeza o sea yo por ejemplo en la física cuántica me empiezo a meter y hay momentos que tengo que parar porque digo para porque te vuelves loco bueno no sé que te puedes meter porque a mí yo me parece inaccesible eso no 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 quiero decir o sea yo me veo muchos vídeos ¿vale? es lo único que conozco de física es los vídeos que yo veo ¿vale? de divulgadores científicos que dan pues bueno intentan enseñar un poco física para tontos ¿no? para gente que no tenemos ni idea pues te lo explican de alguna manera para que tú lo entiendas y a mí me flipa me encanta ¿vale? ¿qué pasa? que hay veces que tengo que parar porque empiezo a comerme la cabeza y empiezo a buscar la explicación a las cosas y digo para porque petas ¿vale? entonces claro, claro te vuelves loco ¿sabes? yo por lo menos me vuelvo loco o sea yo soy una persona que sí que sí estoy con esto del sentido de la vida y si el universo es una mente consciente o parte de una mente consciente todas estas cosas me gustan muchísimo ¿sabes? y me gustaría saber la verdad lo que pasa es que claro como soy un humano que no tiene ni puñetera idea de eso soy un culo inquieto que intento aprender un poco de todo porque me gustan muchas cosas pero claro llego hasta donde llego entonces yo creo que estaría entre esas dos cosas o la historia o saber todos los conocimientos de historia o la física antes de más joven te hubiera dicho sin dudarlo la historia ahora creo que me tiraría más para la física ahora que ya estoy ya tengo mis 40 añitos ¿qué dices? pero Dani si no nos aparentas somos o no si me quito igual como vampiros si me quito la barba es como si tuviera 25 ya te lo digo yo tengo una cara de niño sí, sí a mí todo el mundo me llama el niño los colegas y tal de la familia mucha gente me llama el niño pero bueno ahora que tengo ya mis 40 años quizá me tiraría más para ese sentido de la vida y conocer todas estas cosas del universo y la física y todo esto que la verdad es que es lo que de estos últimos 5 años ahora es lo que más me me fascina ok pues nada ya sabes a ponerte a empollado porque me parece que de implantártelo por mucho que no guste ni cerveza ni implante ni nada nada yo creo que mi cabeza petaría o sea yo creo que con la mitad de información ya o sea tengo el disco duro que o le pongo o le pongo un extraíble ¿sabes? algo o ya no me caben más cosas tengo la papelera llena no la vacío nunca ¿sabes? es complicado sí, sí, sí los cookies están por ahí toda la vida ¿sabes? pues Salmo ha sido un verdadero placer me lo he pasado genial igualmente se me ha pasado el tiempo volado a mí también me ha encantado una cosa que te quería decir es que cuando vi la entrevista de Borca sobre todo Borca es un tipo muy sesudo en sus vídeos lo demuestra pero le pone esta capa de humor que también me gusta mucho pero es muy profundo entonces a mí lo que se me ocurrió el otro día viendo su programa su entrevista es que deberías hacer un programa especial con estas preguntas pero con varia gente hacerle un poco debate bueno es una idea que tengo en mente ¿vale? es posible ¿vale? te lo iba a comentar antes también es posible de que sí es posible de que los que vais pasando por aquí las entrevistas pues que a cierto tiempo si nos lo permite pues nuestros horarios y nuestras vidas y tal organizar de tanto en tanto algún directo en el cual los los que ven los vídeos los amigos que ven los vídeos sean ellos es que no me gusta llamarles suscriptores es que no me no me eso de los suscriptores los espectadores o sea exacto los espectadores la familia la carnaza todo el que quiera venir ¿vale? que nos pasen ellos sin cuchillo ellos sean los que nos hagan las preguntas a nosotros interesante y tener un poco pues aparte pues eso de nosotros tener un poco debate de los temas que se tratan pues también que la gente interactúe nos pregunte lo que ellos quieran y hacerlos partícipe un poco de toda esta movida ¿no? entonces es una cosa que sí me gustaría estaría pendiente ya lo hablé con Gorka ya en su entrevista él mismo lo dijo y lo estuve pensando y creo que sería una muy buena acción el eso pues de tanto en tanto una vez cada mes a los dos meses lo que sea pues que fuéramos viniendo y dándonos la opinión y que la gente pues también nos meta un poquito de caña si quieren ¿no? sí, sí ok intentar resolver sus dudas exacto así que espero que cuando lo hagamos pues que te pases que estás invitada que estás tu casa yo aquí me quedo ya en el stream ya esperando cuando quieras me das paso de la que estoy perfecto pues antes de acabar y tal ¿quieres nominar a alguien? porque yo siempre que viene alguien siempre le digo oye nomíname alguna persona que tú creas que puede pasar por aquí a ver yo no es porque sea mujer ni nada de eso pero es que es una de las sorpresas que he descubierto este año pasado de hecho de nuevo en el canal el rincón oscuro de Gorka parece que estoy haciendo todo el lado de publicidad me tendría que haber traído la camiseta suya madre mía a ver si me paga apágame Gorka apágame pero me gustó mucho el programa que hicieron con Rocío Alés así que yo la nomino Rocío eres una crack vale me pondré en contento con ella si yo estaba en ese directo también estuve con ella sí, sí además yo creo que puede dar mucha carnaza porque salgo un montón de todo el tema de la América Profunda así que puede dar mucho pues nada pues hablaré con ella y cuando quiera venirse pues aquí es su casa a mí y todo lo que queráis pasar por aquí y yo encantado la verdad es que yo me lo paso genial con estas entrevistas súper a gusto y aparte sobre todo es eso que se me pasa el tiempo que ni me entero ¿sabes? pues bueno pues vamos si quieres decir algo de tu parte antes de que despidamos el vídeo tú misma ha sido un placer y que ojalá muchos éxitos y que pronto la pestañita de comunidad como hemos escuchado así que a suscribirse y a pasárselo a la gente a darle al like para que el algoritmo pues bueno pues nada muchísimas gracias eso de corazón te lo agradezco muchísimo y a todos vosotros Carnaza muchas gracias como siempre por ver el vídeo dejad en los comentarios que os parece la entrevista si que tenéis pensado como siempre digo de alguien que os gustaría ver por aquí también lo dejáis en la caja de comentarios yo intentaré empezar las cazas e intentar convencer a la gente para que pase por aquí porque al final es eso es para charlar un rato entre colegas y abrir nuestro corazón y dar la opinión de las visiones que tiene cada uno de la vida y creo que eso es bonito y no se tiene que perder así que muchísimas gracias como siempre a todos ¿vale? y nos vemos pronto Almu un beso enorme un abrazo cuídate muchísimo te también Dani y muchísimas gracias por estar aquí conmigo y con todos nosotros ¿de acuerdo? venga hasta luego familia que vaya muy bien y y y y y y